Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Maximiliano, un amigo que ha trabajado en los Andes, la Amazonía, la costa de Ecuador, también en la naciente Federación de Rusia en el año 1992 hasta 1997. Y, por supuesto, hoy día vamos a hablar acerca de lo que está pasando en Brasil y lo que es el militarismo latinoamericano. Aún recuerdo que yo estudié en un colegio militar, en una pseudoacademia que se llamaba Colegio Brasil, desde 1968 hasta 1974. Fui comandante de curso y aprendí que los compañeros míos odiaban a los comandantes de curso, pero elegían como presidentes de curso principalmente a los más vagos, tramposos, chistosos, todas aquellas gentes que en la sociedad común no son sino aquellos que tienen popularidad, no por buenos sino por malos. Esta costumbre, esta cultura de elegir lo peor de lo peor, no solamente se tradujo en lo que fue en la vida estudiantil, cuando se elegía al padre de familias, cuando se elegía al presidente de curso, sino que en general, en todas las organizaciones, desde los condominios de un edificio hasta el presidente del Consejo de Participación Ciudadana o cualquier consejo de los campesinos, como el Seguro Social Campesino, por ejemplo, termina siendo, curiosamente, lo peor de lo peor de Ecuador. Pero, ¿cómo es que se creó esta cultura? Yo, como les contaba, me educé en un colegio militar junto con mi hermano mayor, el más querido, y a mi hermano mayor le iba mal en el colegio de edad, el que más faltaba, el que más malas notas tenía, el que se fugaba del colegio. Así que mi madre dijo, vamos a corregir eso enviándole al servicio militar obligatorio en el año 1974, 73. Era la época en la que estaba todavía la Junta Militar de Bombita y recién estaba empezando y pues los militares eran la moda en toda América Latina. Pero mi hermano fue a ese cuartel, el cuartel teniente Ortizan, en la frontera con Colombia, allí en Tulcán. Y en ese lugar mi hermano fue maltratado, humillado, no solamente por los militares, sino inclusive por los compañeros de él en el cuartel. En el cuartel. Él era alto, blanco, de ojos verdes, plaquito. Le llamaban pantera. Y se aprovechaban de su condición física para ponerlo como puchimbol en las peleas de bolseo, para humillarlo en las horas de guardia. Finalmente terminó siendo el profesor de sus compañeros que no sabían leer y escribir. Eran campesinos, analfabetos, jóvenes, ciudades pobres, vecinos de ciudades pobres, que no sabían leer ni escribir, así que les enseñaba a leer y escribir. Pero cuando tenía sus vacancias, tiempo libre, se iba a la frontera, al otro lado de Colombia, a buscar revistas, libros, cosas para leer. Y trajo libros marxistas. Era el tiempo del Plan Colombia y ser marxista o tener libros de comunismo era peor que ser maricón. Así que mi pobre hermano tenía que leer a escondidas cuando nadie lo notaba, esconder esos libros cuando se quedó al servicio militar. No solamente que lo habían humillado y él ya tenía problemas de hipertiroidismo, a eso se debía su alta estatura, pero también tenía problemas de manía de presión. Esto se complicó. Entonces, un día de esos, terminó suicidándose. Pero lo importante es que me trajo a mí una información diferente, porque yo, tratando de que él no pierda tiempo, huyendo de la conscripción, mis padres me recomendaron que en los tiempos de vacaciones, que era el preparatorio para entrar a la Facultad de Derecho, yo fuera a estudiar por él, porque yo tenía el mismo nombre, tenía el mismo nombre, los dos éramos Luis Rafael Moreno, solo que a mí se me añadía el nombre de Maximiliano. Entonces fui a estudiar en la Católica y en la Católica conocí ese ambiente desde la Universidad de Ricos, porque no había todavía la San Francisco, y esta Universidad de Ricos era un lugar donde se reunían la crema y nata de la capital, hombres y mujeres, para hablar de fútbol, hablar de cualquier novelería, hablar de la moda, decir a qué fiesta van a ir, a qué discoteca visitarán el domingo, y hablar de sus vínculos y amigos, todos en este gran banquete del gobierno, que se repartían, como se dice, la troncha entre ellos. Era un ambiente que me pareció abominable, así que un día dejé, después de que le ayude a mi hermano a le digas notas, más tarde, cuando ya terminé yo de estudiar el colegio, entré a la Facultad de Derecho y dije, no, esto no es para mí, así que cogí una mochila y me di una vuelta al Ecuador, para poder tener el contacto con la población como mi hermano la tuvo, y entender qué es lo que pasaba, porque en aquel tiempo los militares eran los dioses de este país. A mi hermano le obligaban inclusive a ir a buscar prostitutas en Colombia, o a transportar contrabando, los militares en la frontera eran contrabandistas. Mi padre tuvo que actuar inclusive como defensor de sargentos y oficiales que habían atacado a sus subalternos, a los conscriptos, le habían clavado un palo en la cabeza, lo habían dejado loco, a otro lo habían matado, y venían juicios penales y ellos, a manera de extorsión, para no terminar de maltratarlo a mi hermano, pedían que mi padre fuera su abogado. Así fue como se vivía en aquellos tiempos el militarismo, en los tiempos de Guillermo Rodríguez Lara. Hoy el militarismo se ha tomado Brasil, o se tomó Brasil con Bolsonaro, mediante elecciones. Es la primera vez que los militares, bueno no es la primera vez, ya lo fue con Chávez también. Era la segunda vez que los militares se tomaban el poder. En Venezuela lo hicieron con Chávez, en Ecuador también lo hicieron con el coronel Lucio Gutiérrez en elecciones, y ahora pues resultaba que también iba a ganar, ganó las elecciones Bolsonaro, y este Bolsonaro hoy ha convertido al Brasil en un polvorín, y sus partidarios se han tomado la pasa de Basilea. Los militares latinoamericanos son, desde los tiempos de la colonia, los tiempos de la independencia, esos individuos a los que engordamos en tiempo de paz, los tenemos que defender cuando hay guerras, porque nos reclutan y nos mandan al frente de batalla, como está pasando allá en Ucrania, y finalmente los tenemos que temer cuando hay problemas de estabilidad e inseguridad en el país. Hoy los militares en Brasil, disfrazados de civiles o de militares retirados, han organizado una acción para convertir a Brasil en nuevamente una dictadura, una dictadura camuflada. Este es el rol que han cumplido los militares latinoamericanos que tenemos que recordarlos claramente, por ejemplo Pinochet, Pineda, Stroessner, militares que mataron a centenares de personas que hicieron desaparecer a miles, hasta ahora las madres de la plaza de mayo andan buscando a sus hijos, los militares latinoamericanos, muchos de ellos se formaron en la Escuela de las Américas, un instituto de capacitación militar en Panamá de los Estados Unidos, donde se formaron estos llamados tiranosaurios latinoamericanos, estos tiranos latinoamericanos, entre ellos por ejemplo los Somoza o Batista. Hoy los latinoamericanos tenemos que soportar a estos militares que se han tomado el país y en Ecuador nos están llevando hacia una guerra que se llama la guerra del narcotráfico en la que ellos se convierten en dueños, amos y señores de la vida de todos nosotros. Muchas gracias.